Donde quedaron los antiguos artigos Frentistas, frentistas y herreros Donde quedaron todos esos momentos De riego y misterio Todo se está acelerando Entre planicias y edificios espejados Todo lo que crece es arrancado Para expandir otro negocio inmobiliario Adorando y padeciendo Esta cultura del mercado y el progreso Necesito refugiarme pronto Entre los árboles que lo perfuman todo Solo sé que puedo Dar algo mejor Si paro de correr Y respiro para ver Solo sé que podes Dar algo mejor Si paras de correr Y respiras para ver ¡Suscríbete al canal!